Una de las cosas que ha mejorado drásticamente el CDJ-2900 es su calidad de audio y la capacidad de reproducir archivos de audio a 24-bit. Todo ello gracias al mejor Digital Audio Converter o DAC del mercado, que se puede encontrar en reproductores de CDs. Esto se refuerza con un nuevo circuito de audio híbrido, los dos con un radio señal ruido conocido como SNR sin rival. El 2900 incorporan DAX Wolfson, que reproduce el sonido original a la perfección. El CDJ tiene un radio SNR de hasta 117 decibelios. Estos 11 dBs más que el CDJ-1000 ofrecen hasta 8 veces más de diferencia de potencia de partida. El aparato crea una sensación más analógica que los DAX previos que usaban un filtro digital y técnicas de conversión convencionales como negato Conversion Link. También hemos corregido los circuitos de audio con el paso de señal más corto y tomas de tierra fijas para garantizar 120 decibelios de salida, lo que significa que los 117 dBs del conversor Wolfson van directamente a los conectores de salida. Segundo, hemos diseñado los circuitos cuidadosamente con la separación máxima entre la parte analógica y la digital para disminuir el ruido. También hemos usado toma de tierra reservada. Así los circuitos analógicos están reservados por una amplia toma de tierra. Todas estas mejoras ayudan a los DJs a sonar mejor que nunca, así que es importante sacar partido de las posibilidades 24-bit de los CDJs. Cuando creas MP3, la compresión favorece los sonidos fuertes, llena espacios de datos perdiendo sonidos suaves que se supone que no notas, y la reducción del rango dinámico hace que se pierdan muchos sonidos sutiles, así que tus oídos se cansan más rápidamente que si escuchas CDs de audio. Aunque apenas lo notes en equipos caseros, sí se nota esta diferencia en equipos de estudio o de conciertos. El CD de audio es mejor en comparación, pero los archivos a 24-bit ofrecen hasta 250 veces más detalles sonoros.